Buenas noches, la poesía es siempre rebelión, más allá del recurso, del tecnicismo, de la interpretación, de la propia palabra. La poesía se enraiza en lo inasible para iluminar la esencia de nuestra humanidad y perfección, que no radica ni en nuestros actos ni en nuestros pensamientos, tan indefensos a los juicios personales y ajenos. Esa iluminación es la que persigue y alcanza a Lina Narciso en su transmutación de los versos de Teresa Melo. De sensaciones está hecha la obra, de mar, del vidrio pulido por el tiempo y las olas, de los restos del caos y la tormenta, de la página envejecida en el estante. Allí donde la mirada abraza con rencor la autora Narciso Melo, ancla la luz. Allí donde se poda al árbol para que a uno solo cobije, se extiende generosa la sombra benévola. Allí donde alguien dice agrio, agrio está el mundo, se nos ofrece la miel de las abuelas. Creemos en la cáscara más que en la semilla, así de fútiles habitamos hoy en nuestra casa mundo. Contra ello, la única batalla posible es la de la poesía, que es decir, la del amor. Sé que hay dolor en el mundo, pero el mundo no es dolor. Los años pasarán y esa sentencia seguirá firme como solo puede ser firme la verdad poética. Vendrán nuevas tormentas, pero entonces podremos refugiarnos en la amorosa sombra protectora. Palabras de Demián Ravilero. Palabras de Demián Ravilero Palabras de Demián Ravilero Palabras de Demián Ravilero. Desde aquí solo en el fragmento de vida desactada, hallada por goza, madera por piedras y portándola. Como probos se adelantan balcones. provisorios ¿Aris? ¿Aris? ¿Aris, ¿aís bien? ¿Estás abrindo el pecho? ¿Aris, abrindo el pecho? ¿Qué no es la tira? ¿Qué no es la tira? ¿Qué no es la tira? ¿Más? ¿Qué sueña las rivelas? ¿Donde no paban tus pecesのでores? ¿Qué sueña las rivelas? El cielo El cielo asimilado deja para él los lados de palomas que se cuentan y clasifican y convierten la arte central en un fenómeno que pasa en la provincia. Como pruebas se adelantan balcones provisorios. Más arriba, una ventana por la que cabe apenas una cabeza. Odiando un horizonte que yo tampoco logro divisar. Una sucede a la otra que bebe un sordo en el vaso de plástico. Agua y azúcar tal vez. O sea, vida. Entre el rúmbe león vos guardavecinos, gente que vocifera. A la derecha el sol los hace nítidos. Y a la izquierda los difumina el vidrio. Pasan niños de uniformes y trenzas. Mira el visto. ¿Qué paso yo? Otra yo. Otra yo. Otra yo se oculta porque mi ventana es nueva y brillante. Y por supuesto, no es mía. Y del vaso de cristal apuro pensamientos de ámbar. Es la calle Manrique. O sea. Calle Habana. O sea. O sea. Calle Cuba. Alviz. 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 El coño, Alviz. No respondes tú. Y ni responde el cartero. Y ni responde la vecina que daña comida. Y que trae un poco para ti. Y otro poco. No. Para la verdadera de ajen. Alviz. 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 Tú sabes que me dijo la muchacha que arregla uñas. Alviz. Alviz. Me dijo. He hecho de todo. He hecho de todo. Y no me voy a morir. ¿Te das cuenta, Alviz? El mundo está cayéndose a nuestro alrededor. Mientras ellas se apliquen pintar filigranas de metal o parecidas. Chispas. Y completa su alegrado con unas malas palabras. Que no suenan tan terribles. Al salir de su boca. Todo está cayéndose. Cayéndose hacia una cima profunda que se llama tiempo. Y ella estará pintando filigranas de metal. Chispas. Sin morirse. No me voy a morir. No me voy a morir. Gracias, mi santa. Yo quisiera tener tu seguridad. Ahora sí. No me voy a morir. 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 Amén. Amén. Breves constelaciones fosforecen en el falso techo. ¡Ay, la luz! La luz atrae vidas artificiales. Albiz. Gente bajo las lámparas confunde dimensiones y espera algo real. Un timbre de teléfono. ¡Aló! 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 ¡Dígame! 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 ¡No me diga! ¡Me dieron la casa! ¡Al fin! ¡Al fin nos dieron la casa! ¡Ay! ¡Algo real! ¡Un corazón! ¡Algo! ¡Algo que danza con el fuego! Y mata soledad y mata soledad como una hormiga que mancha el piso con su ácido. ¡Como yo! ¡Al fin! ¡Al fin! Una se agarra tutuviante de la medianía cuando no queda nada. ¡Un guerrero de papel! Llorando. Llorando. Entre retazos. Entre retazos. Mientras la sangre fluye. Mientras la sangre fluye. ... No enυñuñín. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ... Pbed runtercl breadth está hoy. El ruido El ruido del viento del ciclón El ciclón soplando en la oscuridad Te hace sentir tan solo Que aún respiras en la oscuridad Y el gemido del perro El gemido del perro Lo oyes tú también, Elbis El gemido del perro que no puedo salvar Ni sobre los gemidos de otros perros Enterrados donde ahora me desplomo Nada me cobija, Elbis Nada me cobija que no sean estos libros Donde los perros gimen como no puedo hacerlo yo Con el abandono total Usando el límite Los perros gira, Elbis Los perros gira, Elbis Los perros gira, Elbis No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. se da una alegría cuando vino este jenicón con hambre y belleza que protege y yo creyendo en la palabra escrita y yo creyendo en la palabra vida y yo creyendo en la palabra escrita que crea mundos como los destruye hasta la cocina a un padre la literatura es el contexto como el que me asomo el prójimo sin cuartado por esa indiscreción trabajo con palabras de otros como podría trabajar sobre el fuego filigranas de metal o botones de huesos o recipientes suaves con la pura intención de creer que conozco al poseedor de las palabras remedio de hueco negro en él se pierde mi mano cuando intento cortar el espacio entre una persona y otra persona y otra la literatura la literatura la literatura es fácil de traicionar lleva una lámpara y lleva mimosas en el pelo y cántaros humiantes y un reloj derretido y un reloj derretido cosas simples para casas de empeño yo lo conozco con la comida en el plato del canario con historias felices toma un abismo moldeable y lo convierte en algo sin peso ni color y acaso engendra cosas lilas acaso sobre la tierra muerta con la comida en el plato del canario soy de un país que se llama mundo al nacer al nacer me vi el espacio de mi corazón vacío creí tener un cuenco finito e hice mi elección cada vez con el gesto de apartar me fue revelada la espiral inagotable soy de un país que se llama mundo soy el puente entre la tierra y el cielo creado por la madre ipses, megaceros leones cavernarios peces invertebrados juntaron sus esencias para formarle un apretado abrazo soy ahora el lobo y soy su presa y soy su presa huyo de mi como el animal lanudo que lloró los pastos y enredó sus sueños de poder en la artemisa y la milendrama soy de un país que se llama mundo la perfecta línea de un horizonte que muy pocos se atrevieron a cruzar la puerta en la muñeza la puerta en la mea la puerta en la marea la flora así que la puerta en la marea ¡Gracias! 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 Circunvalaciones de la mente dan vueltas, vueltas en la búsqueda, en la búsqueda Mi límite, mi límite, mi límite, mi límite, mi límite es el mar Allí soy tú, allí me dejo llevar, hacia esa nada, encharcada y luminosa Mi límite es el mar, caigo al mar al límite, mi límite, mi límite es el mar Mi, mi, mi límite, mi límite es el mar Mi, mi límite El propio orden le sostiene, solo en el acecho la perfección de las uvas galetas Que amarillen los troncos secos, de misterio marino, de esqueletos, de esqueletos de sal Mi límite, mi límite, mi límite, mi límite es el mar Mi límite Al sol, los esqueletos de sal, construyeron célula, célula, célula Mi límite, mi límite, mi límite es el mar Mi límite, mi límite, mi límite es el mar Mi límite, mi límite es el mar Estas islas, aquellas islas, soy de todas No existen fronteras que no pueda cruzar con los puentes de palabras que construyo Puentes de ocas de palma, donde la frágil curvatura de los nervios crea el temor Pero yo atravieso esos márgenes del miedo Yo soy el saltador Veo los hombres Veo los hombres que pronuncian la palabra A-me-ca Y de sus bocas salen sonidos A-me-ca A-me-ca Que cruzan hacia las islas de sal De la sal que gotea de los cuerpos y los vestidos que cubren los cuerpos El mar El mar lame esa sal y reconforta, eh No la torna azúcar de las cañas Pero endulza fémulos y tibias Y hace ascender ese dulzor Hacia la idea primera Yo, 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 yo Yo soy Pero no soy sin ti Sino que eres como cordero digerido Mi alma multicolor es lobo y es cordero Es lobo y es perro mudo Rinoceronte Garza Con los huesos de todos se fueron construyendo las casas provisorias La piel del primer caballo A ese Diego A los que pedí perdón por la matanza Unir a sus almas entregadas al venario A las puntas de flecha Unir a sus almas entregadas al venario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Tejas de zinc, francesas y españolas y cubanas las tejas y delgadas fláminas de cartón, piedra y lón endurecido por el sol y náilos inflados a pulmón y pósters del Caribe. Paredes que cujan escarnado y desnudo y ladrillos rojos cocidos y vidriados y bloques de cemento y arenisca y cartones y planchas de lavazo y tablas de las cajas de pescado y las pulidas piernas de las playas y botellas, botellas del mundo transparente. Pisos de astro granito y manera comida por los años y locas enrugadas del camino y cuadrados brillantes y aceitados y tierra linda. Apisonadas y cosas podridas, húmedas, libros, botantes, sin palabras, fotos, carteles, cámaras, colchones, alma. Árboles acostados en la muerte, trozados, desmayados, selva, palma, paraíso, yagruma, pájaro sin trino y sin plumaje y sin copa su casca. Poliviris volante, gente en pausa, gente con cuerda, gente gobernada por el aire, gente oscura, gente de mano abierta, gente de ojos lúcidos, gente sentada, de pie, esperando por mí, para mí. Gente, gente endurecida por el sol, inflada, pulmón descargada y desnuda, transparente, comida por los años, brillante y aceitada. Brillante y aceitada. Cominé avanzar el aire, avanzar el aire. El sabor de la casa Las comidas El sexo y bravesión La costumbre Y la vida de todos La vida de todos En el fondo de los Sucesu En el fondo de los Sucesu Por el fondo de los Sucesu No, 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 no. Y el río arrastra y repara y devuelve a qué color. Y el río arrastra y repara y repara y repara y repara. Y el río arrastra y repara y repara. Y repara 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 y repara y repara y repara. Y repara y repara y repara y repara. Y repara y repara y repara y repara y repara. Y repara y repara y repara y repara. Y repara y repara y repara y repara y repara. Y repara y repara y repara y repara. La sombra protectora, un milímetro más del paraíso terrestre. Es fácil, Luis. Cierra la luz para apagar la luz de la bocina. Desconecta lo todo. Por los cables traídos, cura la vida y la muerte. Cierra la viva. Desconecta lo todo, Luis. Desconecta lo todo, Luis. Desconecta lo todo, Luis. Por respiración. Gracias.